¿Alguna vez has tenido un amigo de esos que se la pasan creyendo en teorías conspirativas? Los círculos en los maizales, el Y2K, el 2012, el planeta Nibiru, que el hombre no llegó a la luna, y de último, pero no menos importante, los hombres lagartos. Quiero que todos estemos muy pendientes, porque ya es hora de ponerle un parado a esta gente. Y los dejamos ir demasiado fácil. Cuando llegó el 2000 o el año 2001, que es cuando dicen que de verdad empezó el nuevo milenio y no sucedió el Y2K. O no llegó el famoso amero, que era para el 2005 y que prometía que iba a ser la nueva moneda de la unión entre Canadá, Estados Unidos y México. O cuando decían que el hombre, que el ser humano no podía crear círculos en los maizales porque estaba más allá de sus capacidades. Y varios años después, varias corporaciones y varias multinacionales y varias empresas en general, utilizan a cada rato los círculos en el pasto para hacer propaganda y para hacer publicidad por medio de fotos aéreas. ¿Dónde están ellos ahora, que hablaban tan campantes por televisión sobre extraterrestres, como si fueran científicos reconocidos? ¿Qué van a hacer, imbéciles, cuando termine el 2012 y llegue el 2013 y el mundo no se acabe? ¿Qué van a hacer cuando se cansen de esperar y se les acabe el papel higiénico y el famoso planeta Nibiru o Ercolobus no llegue nunca? ¿Qué van a hacer cuando se culturicen un poco, estudien historia, vean los hechos tal como son y se den cuenta que de hecho el hombre sí llegó a la luna en el año 1969? Porque cuando tú lees la conspiración de que el hombre nunca llegó a la luna y ves los puntos parte por parte y los reflexionas, te das cuenta de que eso se lo creería nada más gente con poca cultura general. Por ejemplo, una de ellas, ¿por qué si el hombre está en la luna y toman fotos ahí no se ven las estrellas? Porque cuando uno toma una fotografía de cara al sol, tanto en la tierra como también en la luna, como en cualquier otro lugar del universo, las estrellas no se ven, así como tampoco se ven objetos que aparecen pequeños. ¿Ustedes nunca les ha pasado cuando toman sus propias fotos? Sí, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha tomado una foto de noche, de cara a una luz muy potente? ¿Se ven las estrellas? Ah, o que cuando uno está en el espacio las cosas no se pueden mover y que por lo tanto la bandera parecía ondulada. Resulta ser que en cero de gravedad las cosas sí se pueden mover. ¿O acaso no vieron aquel episodio de Mythbusters? En el espacio no hay brisa, pero si tú manipulas un objeto clavado a una vara de metal, un movimiento brusco como por ejemplo tratar de enterrarla en la arena hará que la bandera, que es de tela, se pliegue y se doble. Por otro lado, si la gente que inventó esta teoría conspirativa se hubiera molestado en primer lugar en ver el video de la llegada del hombre a la luna, se habría dado cuenta de que Armstrong tomó la bandera y la onduló para darle el efecto. Como ven, la bandera queda estática en cero gravedad, a menos que alguien la manipule. Y como pueden ver también, la gente que inventó esta teoría es tan estúpida como las personas que se la creen. O el famoso video del astronauta al que se le ve una cuerda saliendo del pack, de atrás, del bulto que tiene atrás. Y después se descubrió que esa toma, que esa filmación fue hecha para un documental falso de entretenimiento, así como la bruja de Blair, que no pasó en la vida real. Bueno, hicieron otra película así. Y lo tomaron como si hubiera sido algo real. Una toma verdadera de la NASA. No logran discernir que no puede ser la toma de 1969 porque la película se ve demasiado bien a colores full brillantes. ¡Qué idiotas son, por Dios! Si a ti te parece que por más geométrico y trillado que sea, un ser humano no es capaz de crear un círculo en el pacto, pues mira, no hables por mí, habla por ti. No me rebajes a tu nivel. Por favor, no nos metas a los demás en el mismo saco. No nos rebajes a los demás, a tu pobre coeficiente intelectual, a tu bajo nivel de inteligencia, a tu poca capacidad cerebral. Tú no tienes idea de lo que es capaz de hacer el ser humano. ¿Por qué hay gente que nos subestima como especie? ¿Acaso no han visto las cosas que nosotros hemos logrado a través de los años, a través de los siglos, a través de las generaciones? Eso lo hicimos nosotros. Esto lo hicimos nosotros. Eso también lo hicimos nosotros. Por eso es que yo pienso que quienes creen en teorías conspirativas son gente bruta. Que es muy sensible a ser engañada con facilidad. Yo creo que quienes creen en teorías conspirativas y son capaces de aceptar hechos sin cuestionarlos, o sin siquiera pedir una fuente para saber dónde salen, son el platillo fácil de los políticos, o de cosas más absurdas como las religiones. O de cosas más absurdas aún, como los telepredicadores que hablan mal del PlayStation. Yo nunca vi a un reconocido premio Nobel, a un reconocido científico, ni a un reconocido egiptólogo saliendo por la televisión hablando estupideces como que las pirámides de Giza la pusieron los extraterrestres. Lo único que veo son idiotas por televisión que entran muy fácil a canales como Discovery Channel, que quieren vender libros. Para tu información, el hombre también ha hecho otras maravillas igualmente espectaculares, como el Coloso de Rodas, como los palacios griegos, como los chinos que levantaban templos increíbles y estatuas formidables, mucho antes de que cualquier religión naciera. Allá tú si decías estar en el club de la gente que, por ejemplo, se suicida porque creen que así van a ascender más cerca del creador, coincidiendo con la pasada de un cometa en el cielo. Que creen en los periódicos amarillistas que toman en serio a la gente que dice que un extraterrestre los violó por la noche. Que ni siquiera tienen un maldito título de astrofísica para poder hablar tanto de un tema que ni siquiera conocen bien. Que solo tienen mucha labia, pero que de contenido no tienen nada. Por favor, no me rebajes a tu nivel. Yo necesito algo más que un video en internet para creer. Y para tu información, investigar no se limita nada más a sentarse como un idiota a ver documentales en YouTube. Investigar es mover el culo, salir de tu casa si es necesario rumbo a las grandes bibliotecas de tu ciudad, para ver si en los grandes libros hay información que respalde lo que dicen algunas personas en sus videos. Y lo que es peor es que estos documentales que tanto le encantan a la gente, ni siquiera tienen la delicadeza al final en los créditos de poner las citas textuales, la bibliografía de donde sacaron la información que ellos están transmitiendo para que uno la pueda ir a corroborar por sí mismo. Cuando tú estás en la universidad y tú tienes que hacer una tesis, como eso es algo serio y no te dejan hablar estupideces, tienes que citar fuentes, tienes que armarte una bibliografía. Y cuando uno hace un documental serio, también tiene que poner una bibliografía al final como cortesía a la inteligencia de la persona que está viendo ese material. Pero lamentablemente ellos no lo necesitan porque quienes lo suelen ver y suelen creer en ellos y suelen comprarles libros no son personas inteligentes. De antemano, la mayoría de estos sujetos te está tratando de vender una información que primero y principal requiere no ser cuestionada. ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde lo viste? ¿De dónde lo sacaste? Están hablando de cosas que pasaron hace miles de años. Entonces quiero saber dónde obtuviste esta información, cómo tú dilucidaste, cómo tú llegaste a esa conclusión. Cuando el señor William Herschel abrió de golpe las puertas de la Universidad de Astrofísica de aquel entonces y gritó ¡Descubrir un nuevo planeta! La gente no se puso de pie como idiotas a aplaudirlo. Sus colegas, los profesores, los grandes maestros lo detuvieron y le dijeron ¡Pruébelo señor, por favor! El señor William Herschel los llevó a su casa donde tenía un gran telescopio que sobresalía del techo. Agarró, leyó las coordenadas en una hoja de papel, enfocó bien el telescopio y les mostró el punto en el cielo que se movía mes a mes. Fuera de la casa del señor Herschel había una larga fila de astrofísicos y de científicos y de maestros y de profesores. Y cuando ellos se inclinaban a ver por la mirilla del telescopio al dichoso planeta que él había dicho haber descubierto entonces y sólo entonces le dieron la mano, lo felicitaron con unas palmadas en el hombro y le dieron la oportunidad de que su nombre pasara a la posteridad. Por cierto, en caso de que te lo estés preguntando, ese planeta se llama Urano. El caso es que hay que pedir explicaciones. Lamentablemente, Internet está llena de gente que quiere creer por creer. Creer porque está aburrida. Creer porque no tiene nada mejor que hacer. Cuando alguien te sale con una estupidez, tienes que hacer lo mismo. Tienes que decirle, demuéstrelo. Si no, lamentablemente, es pura ficción. Y si tú te llegas a creer en cosas que no se pueden demostrar, que no tienen una hemeroteca, que requiere que tú simplemente lo aceptes, entonces tú eres un tonto.